¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo. Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido. Hay honrosas excepciones para no generalizar. Pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora. Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema. Mi único amo es el pueblo. Primero, no soy un sirviente de potentados. Soy presidente de México. Represento a todos, a ricos y a pobres. Y tengo como encomienda no permitir injusticias. Luchar siempre por la igualdad. Les digo esto porque vamos a cuidar de que no haya privilegios en el uso del agua. Vamos a cuidar que no haya huachicol con el agua. voy a estar pendiente y vamos a evitar esos abusos. Entonces, vengo a decirles que es un buen proyecto para beneficio de todo el pueblo. no se perjudica a nadie. Es de los proyectos más nobles que puedan haber. Hay proyectos en donde sí se sacrifican, se perjudican en algunos en beneficio de otros. A veces por beneficiar a la colectividad a una mayoría se perjudica o se afecta a minorías porque siempre tiene que prevalecer el interés general, el interés colectivo por encima de los intereses particulares o de grupos por legítimos que sean. Pero en este caso no se perjudica a nadie y sí nos beneficia a todos. entonces vengo a pedirles que nos ayuden porque pónganse en mi lugar. Estamos iniciando esta obra. Yo no quiero heredar obras inconclusas a los nuevos gobiernos. no quiero que a los nuevos gobernantes le pase lo que a nosotros nos sucedió que recibimos cientos de obras en proceso inconclusas que estamos terminando y que hay algunas que de plano no las vamos a poder continuar. Hospitales que hicieron en barrancas que estando todavía en obra negra ya se partieron. Entonces ¿cómo vamos a continuar con esas obras? Pero sí otras las tenemos que terminar. Por ejemplo encontramos en proceso el tren Toluca Ciudad de México que estimaron que iba a costar 30 mil millones y va a significar una inversión de 90 mil millones. Pero ni modo que lo dejáramos como lo encontramos no tenemos que terminar. Bueno yo no quiero que esta obra la iniciemos y quede inconclusa y que además derrochemos presupuesto que es dinero del pueblo pero también eso es otra cosa que tenemos que ir asimilando internalizando el presupuesto no es dinero de los funcionarios es dinero del pueblo no es dinero del gobierno es dinero de todos y durante mucho tiempo prevaleció la idea de que no era dinero de los ciudadanos y que si una obra quedaba sin terminar o mal hecha o se robaban el dinero o cobraban más de la cuenta pues a nadie le importaba al contrario ese era el modelo que querían que se impusiera en algunos casos se llegó a plantear de que los hijos estudiaran para que cuando fuesen grandes se parecieran o fueran como los más grandes corruptos era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole porque el que no transaba no avanzaba se decía que la moral era un árbol que daba moras y que político pobre pobre político afortunadamente no pudieron acabar con nuestro país no pudieron con toda esa podredumbre aplastar la moralidad y la honestidad de nuestro pueblo que resistió porque en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales morales espirituales pero hubo toda una guerra para someter al pueblo con esa idea perversa de el individualismo de lucro no lo lograron afortunadamente entonces estamos iniciando una etapa nueva donde queremos purificar la vida pública moralizar al país entonces no es derrochar el dinero es cuidar el presupuesto yo soy un guardián de los dineros del pueblo entonces me preocupó mucho cuando me dijo el ingeniero Germán que ya este se habían amparado y que se había parado la obra dije no tengo que ir a ver de qué se trata y hablar con la gente ayer hice algo parecido en Jalisco empezaron a construir una presa desde hace 15 años terminaron la presa con protestas de la gente porque la presa como estaba diseñada iba a inundar a tres pueblos pero le siguieron porque también antes lo que importaba era el dinero el moche el soborno lo que entregaban las compañías constructoras para obtener esos contratos no les importaba la gente no les importaba de que se generara un conflicto social o ambiental y ayer fui a eso afortunadamente Germán hizo un planteamiento porque él es un buen técnico en donde ya no se está contemplando el proyecto original que significaba una cortina de 105 metros sino dejar la cortina a 80 metros y ya no se inundan los tres pueblos y se aprovecha lo que ya está construido ¿saben cuánto cuesta lo que se construyó? seis mil millones de pesos ya le fuimos ayer a proponer esta alternativa a la gente ya no se van a inundar porque con razón no es nada más que se inundan sus casas o ellos tienen que mudarse son sus muertos son sus templos se buscó esta alternativa y ahora pues estoy aquí por lo mismo porque aquello lo iniciaron otros podríamos echarles la culpa porque no consultaron porque no preguntaron para no equivocarse pero esto lo estamos iniciando nosotros aquí tenemos más responsabilidad y si ya empezaron los amparos pues entonces no vamos a poder ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial no me estoy chupando el dedo desgraciadamente el Poder Judicial está podrido hay honrosas excepciones para no generalizar pero jueces magistrados ministros están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora ultra conservadora si tuviésemos un Poder Judicial confiable yo diría no hay problema vamos al litigio vamos a demostrar de que no hay afectaciones pero no nos metemos en eso nos entrampamos nos presentan una denuncia y luego otra y otra y otra y se nos va el tiempo y es una táctica dilatoria y no se hace la obra ya hay hasta licitaciones en este caso entonces que les pido a que vengo pues a que nos ayuden y que decidamos entre todos y es más honesto decir no se va a poder y utilizamos los recursos para otras necesidades y no meternos en algo que nos vaya a afectar no caer en una trampa porque hay gente que está dedicada a la politiquería y en todo esto hay mucha hipocresía también de quienes dicen sí apoyamos como no pero al mismo tiempo están son sacando o cuchillando a que haya oposición o que se pongan trabas o que se promuevan amparos un doble discurso una doble moral entonces ya no estamos para eso que podamos llegar a un acuerdo entre todos en el que vamos a ayudar convencer a quienes han presentado estos amparos que los retiren si no los retiran no se va a hacer la obra así declaro entonces les propongo que nos demos un tiempo que los gobernadores de Durango de Coahuila nos ayuden con Germán con los presidentes municipales los de las asociaciones de productores los mismos ambientalistas todos que se lleve a cabo un debate ordenado que se escuche a todos que se informe bien y que después de un plazo razonable no Gracias.